Un hombre que se resistió a un robo por parte de dos sujetos terminó apuñalado en la madrugada del domingo en la Villa Balearia. La víctima tuvo que ser hospitalizada y con posterioridad obtuvo el alta médica. El agredido en el sangriento hecho que se registró en la intersección de avenidas 79 y calle 8 fue identificado como Cristian Alejandro Mateu, de 39 años de edad y con domicilio en nuestra ciudad, informó la policía. Según se supo, Mateu se había retirado de un boliche bailable y se dirigía hacia el lugar donde había dejado estacionado su vehículo. En esas circunstancias es que fue sorprendido por dos individuos que lo amenazaron para que hiciera entrega de sus pertenencias. Pero como el hombre se resistió, uno de ellos le asestó una puñalada con un arma blanca a la altura del abdomen. Inmediatamente después los agresores se dieron a la fuga mientras el herido se encontraba tendido en el piso. Un llamado al 911 alertó a la policía de lo sucedido y cuando los efectivos se hicieron presentes en el lugar requirieron la presencia de una ambulancia para trasladar el herido hasta el hospital municipal. Al parecer, la víctima alcanzó a poner en conocimiento a los policías de lo ocurrido. Pese a que se realizó una búsqueda en base a ciertas características físicas y de vestimenta, no fue posible dar con el paradero de los delincuentes. En el mencionado centro de salud, los médicos asistieron a Mateu comprobando que las heridas no habían interesado ningún órgano que pusieran en riesgo su vida. Una vez que fueron realizadas las correspondientes curaciones, como así también una serie de estudios, se dispuso a otorgarle el alta para poder recuperarse en su domicilio particular. En la comisaría tercera se dio inicio a un sumario que fue caratulado como robo en grado de tentativa y lesiones con intervención de la instrucción judicial en turno.